Estamos en el Club de Jubilados, en las oficinas, porque ya sabéis que está libre el abastecedor del bar del jubilado y queremos hacer un llamamiento a toda persona que pueda, quiera acoger, tener un puesto de trabajo aquí en Fustiñana, en Carna. Presidenta, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿en qué situación actual nos encontramos con el abastecedor del bar del Club de Jubilados? Pues en principio ya Miguel había cumplido hace tres meses y nos dijo. Entonces ya yo venía, nosotros también, por ejemplo, yo estoy en la asociación de jubilados, puertas abiertas, y ya habían comentado que en algún sitio van a tener que cerrar. Porque claro, primero los ancianos no salen y después los que salen son pocos y la gente de fuera no viene. Era el problema, era ese. Entonces, pues estos chicos que pagan mucho dinero y es lógico, una persona es autónoma, la otra tiene que esto, son dos sueldos y es imposible llevar. Entonces intentamos, pues dijimos lo que dices, pues siempre habrá alguien en paro o algo que necesite, pero vinieron dos o tres personas y el, a ver, lo que nosotros tenemos en el contrato es como antes, real, ¿no? Claro, pues tienen que pagar esto, lo otro y tal. Y me leían el condicionado y aunque luego dijimos que el condicionado no tenía nada que ver, que luego nosotros nos podíamos arreglar, pues pusieron pegas. Y una persona que iba a venir también, pues se puso enferma y tal, y así se quedó. Entonces se han pasado los días y claro, estos chicos se tienen que ir. ¿No hay abastecedor? ¿Se necesita ya? ¿Y qué medidas creéis que son las más? Entonces una de las que habíamos comentado ayer sería que si el ayuntamiento ayudaba a algo, pues nosotros también, ¿no? A mitad, pero claro, nosotros por ejemplo ahora tenemos cuatrocientos y pico socios, igual sesenta no llega, pero es que ciento y pico son exentos, entonces a la hora de cobrar son al año unos cuatro mil y algo. Con este chico teníamos otros cuatro mil, aunque se rompiera una nevera o algo y tal, bueno, había meses que salíamos en déficit, pero bueno, no se rompía siempre, pues aquí ahora hemos puesto alguna nevera, arreglar un aparto que se ha estropeado, y eso nos venía bien, y al ayuntamiento me furió que también para eso lo cobrábamos, ¿no? Pero claro, para pagar un sueldo, nos dice que igual salen por dos mil euros, y es verdad, hay una persona sola, y luego lo que decíamos, pensábamos, decíamos, bueno, pues que esté en cuatro o cinco horas, claro, pero si yo vengo a las doce y diré, mira qué bien, abren para los de las doce y para mí que yo venga a tomarme mi vino no me abren. Es que es un poco peleagudo, no es un bar que… Y luego a las ocho, si hay una cuadrilla, oye, que yo tengo que cerrar a las ocho, no voy a cobrar horas extraordinarias, es que ya no es tuyo, ya es… Entonces es problema. El horario, el horario que se establezca desde la Junta, pero ¿qué buscamos? Ahora hemos pensado, pues si habría algún chico de estos camareros que les gusta y tal, pues sí que se podría hacer un acuerdo en este sentido, claro, no se puede pagar la hora 10 euros, pero que dirías, bueno, pues tú quieres estar las horas de la mañanica, aunque luego te vayas a casa a descansar y abrir a la hora del café o algo así y cerrar pronto, pero claro, que él fuera consciente de que lo va a hacer, no de que yo estoy seguro que no puedo, no, pues vente, estás un mes, entonces no haríamos condicionado, sino que, bueno, pues yo voy a probar un mes, que no, pues te vas, pues mientras hemos visto a otro y tal, y mientras podíamos ir buscando que cerra la cosa y ya hay una persona que ya quiere quedarse, pues a eso sí que le aplicábamos el condicionado, porque aquí no se paga luz, porque el ayuntamiento tiene un baremo muy alto y casi no llegan, entonces si no pagas luz, no pagas agua, los arreglos del edificio, el ayuntamiento, nosotros pues siempre que poníamos, es justo, pero no es como que sea tú y yo, entonces el problema es ese, el que a ver quién quiere, nos han dicho dos o tres chicos, pues a ver, pero que vengan, es que a mí me ha dicho fulano que vendría, y a mí también me ha dicho fulana o tal, pues que vengan aquí, que no vamos, el condicionado, si es que lo han leído, porque algunos se lo han llevado del bar, si es que lo han leído, no lo vamos a, ahora, 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 durante la pandemia, no se va a cumplir porque es duro, tienen que limpiar todo, tienen que, entonces dirán, pues oyes, me va a pasar la vida. ¿Cuándo se va, Miguel, cerrar? Ya esta semana, y en los tres meses, claro. Mañana, miércoles, ya no... Claro, claro, dice, habéis esperado tarde, no, no hemos esperado tarde, sino como lo veíamos tan normal, pero claro, ahora nos aconsejan los que vienen, los mayores que vienen a echar perdiz, pero que es que dónde vamos a ir, y entonces, pues sí, pero más era como los demás también lo hacían, bueno, pues ya vendrán, ya, pero claro, luego nos damos cuenta que si se cierra, ahora es un poco duro volver, ahora ya es, ya limpian ellos, dejan sus cosicas, oye, mira, esta bebida os dejo, es total, se hacen sus cuénticas, ya al día siguiente ya empiezo yo, pero es que así... Bueno, pues ahora lo que queda es que todo el interesado, que va a haber un acuerdo, porque sobre todo dices durante la pandemia, es normal que van a bajar, pero que el... La persona no iba a estar un mes, ni tres, ni cuatro, lo que él quiera, él dice, oye, pues me parece que me va bien, voy a probar el mes que viene, que es mejor, entonces que se vaya estando, y luego que diga, oye, yo no puedo, pues oye, pues nosotros teníamos esperándonos, ¿sabes? Que no va a ser ningún compromiso. El caso es que siga abierto y por ello se está lanzando, y las facilidades nos dicen que va a haber todas de la que podáis. Claro, todas de la que podamos. Pues que se pongan en contacto con cualquier... Sí, sí, nosotros estamos abiertos lunes, miércoles, lunes, miércoles y viernes, de once a doce decimos, pero muchas veces estamos hasta la una, que venga, y entonces sí, mira, acondicionado era este, pero venga, vamos a poner de acuerdo, vosotros, ¿qué os parece? Y gente que haya sido camarero sabrá lo que es, y sabrá hacer cuentas y tal, yo creo que es eso. Esperemos que sea relevante posible por todos los clientes y socios del club. Es una pena, porque es un edificio bonito, un buen sitio, siempre está curioso, y bueno, Miguel se ha aportado, es que está siempre, se ha aportado de maravilla, de maravilla. Y además yo me figuro que eran lo mismo, de no dejar las mesas, no dejar las sillas, no... Luego, nosotros continuamos con la podología, que decimos lo mismo, hay mucha seguridad, porque tenemos los hidroalcohólicos, el que gastamos nosotros es el que se gasta en los tirófanos, y luego el jabón, pues de momento ahora se lo podemos al ayuntamiento, pero lo hemos estado comprando, y la verdad es que también nos lo subvencionan, no es decir que lo hacemos por chulería, y hay que poner algo, porque si no, si no gastamos en todo el año, ¿qué va a pasar? No nos van a dar subvención. Y si no, no lo hagan, se ir a otro sitio. Eso hay que hacer, el gasto hay que hacer. Y eso... ¿El sitio de podología sigue o ha bajado la clientela? No, sigue. Nos pidieron de peluquería, pero donde hay podología no puede haber peluquería, y es lógico, porque dicen, tú has visto en un sitio de medicina que haya, pues es verdad, entonces lo sentimos mucho, pero no eso. Y de momento eso, nada más. Pero quería hacer un... Un pequeño inciso. ¿Qué? Hay personas que lo dicen y es verdad. Oye, si no va a haber comidas ni va a haber viajes, yo me borro. Vale. Vale, ¿qué les vas a decir? Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero por favor, antes del 31 de diciembre. Que los gastos son muchos. Que vale ocho y pico el que se... Una persona dice... Claro. Dice, no, que la pagas tú, pero es que yo voy y como le digo, oye, devuélvemelo. Oye, ocho, de eso nada, que paguen ellos o lo que sea. Es que no lo sé cómo es eso, pero a nosotros nos cobran. ¿Cuánto se intentan? Bueno, lo único que se mantiene todo por las cutas y pueden hacer ese esfuerzo, tampoco es que sea mucho dinero para que se den de ganja. ¿Son dos años? No, ya el año pasado anterior, ¿no? Pusimos 15, el anterior dos años. Pero la podología vale nueve. Y si vas a su casa de la persona son 18. Y la gente está muy contenta porque si diríamos, bueno, vienen pero por el dinero. No, 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 la gente que viene viene porque está contenta. Incluso tenemos personas de fuera que pagan 18 también. O sea, que no son, no de fuera, quiero decir, que no son socios y pagan 18 euros. O sea, y están muy contentos. En el servicio porque esas cuotas también sirven para que vaya estando todos los servicios y no se vaya el de podología. Exacto. Y luego, otra cosa que nosotros nos hemos pensado. Si esto se arregla del foro, del aforo de poder comer y tal, pues no, tampoco nos preocupa que haya solo un... También exigimos que haya dos personas abajo, pero en este caso no importa que haya una. Yo creo que una persona en un bar puede trabajar siete horas perfectamente, ¿no? Pero habría una cosa, que podríamos hacer catering. No pasaba nada. O sea, hay una fiesta o quiero hacer un cumpleaños. Oye, ¿quieres...? Un catering. Y haríamos un catering. Y así, claro, la persona que está no se siente ofendida porque no trabaja en la cocina, es un camarero. Entonces, eso sí que haremos, que no se preocupen que habrá comidas. Es que si no hay comidas, es que si no hay baile, baile, pues baile yo qué sé, no están haciendo para ahí en las plazas y eso, que se ponga el cantante en la plaza. Sentado, sentado, bailar, bailar. Qué humor tenemos, pero ojalá se pase pronto todo esto, volvamos a la normalidad y podamos disfrutar con todo. Así que si queréis estar de camareros y si queréis preguntar qué condiciones o qué es lo que oferta el Cuyo de Jubilados, pues venir a hablar con cualquier miembro de la Junta y a ver si este bar no se cierra. No se cierra, que sería una pena. A vosotros, esto es maravilloso, estupendo.